Advertencia. Todas las palabras, imágenes o acciones que se muestran en el video son pura ficción. Por ende, no intentamos inducir a que la gente repita o haga lo que se muestra en el mismo. La vida en la Tierra era muy pacífica. Podríamos decir que habían llegado al punto de auge más grande. Solo hubo un pequeño problema. Un día, sin previo aviso, llegaron unos monstruos de otra dimensión. Tiempo más tarde, la ciencia determinaría que este fenómeno se había debido a que un planeta similar a la Tierra había explotado. Y sí, tal como te lo imaginas. Muchas bestias llegaron a través de los meteoritos y portales. A este proceso se le conoció como adhesión. El problema sería que las bestias no venían en son de paz. Estos eliminaban todo lo que se moviese. Eso incluía a los humanos. Instituto de Guerreros. Primera parte. Con este suceso, un aproximado del 17% de la superficie de la Tierra fue afectado. En ese orden aparecieron zonas infestadas por bestias, a las cuales se les denominó mazmorras. Ya había pasado un tiempo y, en efecto, los humanos estaban siendo aniquilados. Pero no, no todo eran malas noticias. Con la llegada de estos últimos, los humanos también habían adquirido mucha ruptura de límites. Si antes tenían una fuerza en ceros, ahora su límite podía superarse con creces. En sí, dependiendo de la circunstancia, podían obtener rangos del D, C, B o incluso el A. Obviamente estos rangos están a libre disposición de los que desean entrenar y mejorar sus capacidades. Y no para todos. Así, con el pasar del tiempo, las bestias no eran las únicas que causaban bajas en sus enemigos. Sino que ahora también los humanos podían hacerlo. En sí, todos estos valientes humanos fueron condecorados. Y así, no mucho tiempo más tarde, por la influencia de estos últimos, muchos países del mundo abrieron instalaciones especializadas con estos humanos. Después de aquel incidente, estos últimos eran conocidos como escuelas superiores de soldados. Llegamos al presente. En sí, 25 años desde aquel suceso. Existen muchos jóvenes que aspiran a ser soldados. Solo que algunos tienen mejores posibilidades que otros. Así conocemos a Harion, un joven bastante responsable. El cual, no, no está en un instituto para volverse un soldado. Este último tiene mejores cosas que hacer, como por ejemplo trabajar para cuidar y pagar la hospitalización de su padre. Sus amigos lo molestaban por ser un aguafiestas, pero a él no le importaba. Tiene muchas cosas que hacer y grandes cuentas que pagar. Y en serio, son muy grandes. Así, horas más tarde se dirige a su trabajo, el cual se encontraba en un lugar bastante particular. Por cierto, él se llama Jen Huang. Es el contacto. Solo había un pequeño problema. El tipo que quería el servicio pensaba que le estaban tomando el pelo con Harion, ya que parecía un niño y no alguien que pueda cumplir la misión. Pero no, este último no estaba jugando. Era en serio. Él iba a cumplir la misión y se los iba a demostrar con este tipo llamado Pilgo. El tipo no hace mucho tiempo había sido un aventurero de rango plata con 81 incursiones en mazmorras. Tenía demasiada confianza de eliminar a Harion. Pero lo que no sabía este ni su jefe era que Harion no era un simple humano. Si bien tiene 17 años, este es un contrabandista de mazmorras. Harion había regresado de estas 371 veces. Nunca en su vida había suplicado por su vida. Y este día no iba a ser lo contrario. Le iba a demostrar a estos dos payasos que no estaba jugando. Y que en sí, su título de contrabandista no está de por gusto. Dato. Los contrabandistas son personas que se saltan la ley. En especial del control y la regulación del estado. Ya que, por ejemplo, si un grupo de aventureros gana una recompensa dentro de una mazmorra, estos al salir tienen que pasar por una pequeña inspección, podremos decirlo así. Y luego de esto pagar impuestos, de acuerdo al valor de lo ganado. La pregunta sería del por qué hacen eso. La respuesta es un tanto simple. Si los aventureros se llevan todos los objetos que ganan, pues pueden llegar a generar una desventaja con respecto a los demás. Ahí es donde entran los contrabandistas, los cuales exaltan las normas y sacan todos los objetos sin ninguna restricción. El único problema de este trabajo es que es una actividad ilegal, y se llegan a jugar su libertad e incluso su vida. El contratista seguía dudando de Harion. Su guardaespaldas igual, así que empieza a atacarlo. Le iba a demostrar entre comillas con quién se estaba metiendo. Lo que no esperaba el tipo era que Harion esquivaría todo ágilmente. Y de paso, claro, le encajaría un par de golpes. Llegando al punto incluso de obligar al tipo a usar su habilidad de tanque. Dato o breve explicación. Después de la decisión, los humanos adquirieron muchas habilidades. De esta forma sería como aparecerían grandes grupos como los tanques, asesinos y tiradores. El tipo de enfrente era un tanque. Podía aguantar incluso la fuerza de un misil de guerra y miles de balas. Pero no. Incluso así, el tipo no duraría ni cinco minutos frente a Harion. La fuerza y resistencia habían perdido frente a un joven que podía concentrar su ataque en un solo punto. El amigo de Harion estaba sorprendido. El contratista sí lo estaba. Por su parte, el tipo del piso estaba asustado. Conocía aquella técnica. Y en efecto, no se equivocaba. Esa había sido una de las muchas técnicas que Harion había aprendido de su padre. Pequeño dato a mencionar. La mayoría de los aventureros se pueden dividir en cuatro categorías, según sus habilidades y experiencia. Del rango en sí más guaychicolero hasta el rango más OP. O el mejorcito. En sí, desde las placas de piedra, cobre, plata y oro. Después de esto existen los 100 mejores aventureros mundiales, a los cuales se les conoce como rankers. Y se les asigna rangos por color. Harion admiraba demasiado a su padre. Yo Seong. O Seong para nosotros. En sí, no por el hecho de que sea su padre, sino porque fue uno de los héroes de la primera generación de los exploradores. En sí, aquellos que tuvieron que pasar las peores experiencias en el campo de batalla. Esto último por muchas razones. En sí, como el hecho de no conocer la estructura de las mazmorras y también los monstruos que las habitaban. O sea, sí, ellos fueron los que aprendieron a luchar en un juego de ensayo y error. Lo que ahora, 25 años en el futuro, pareciera ser simple y fácil, en aquellos años era un martirio. Por eso mismo se los conoció y los valoró como los más grandes héroes de la humanidad. El padre de Harion no fue la excepción. Este llegó a la cima de Asia. Había sido el primer hombre en eliminar a un dragón con sus propias manos y sin la ayuda de nadie. Este no solo imponía respeto, este generaba miedo y admiración en su hijo. Su padre era grandioso. Pero en sí, no todo podía ser felicidad. Este último estaba sufriendo los efectos de un veneno incurable. En sí, que había adquirido hacía ya mucho tiempo. Su cuerpo lo había resistido por muchos años, pero no pudo hacer más. Su hijo vio cómo su padre cayó enfermo. Cómo los que decían ser sus amigos lo traicionaban y de paso le quitaban toda su fortuna. De un momento para otro, el hombre más poderoso de toda Asia había sido olvidado. Y con ello, durante años sufriría física y mentalmente. Al punto incluso de olvidar su propia identidad. Harion había ganado. La suma del contrato había sido duplicado. La razón es simple, y el contratista no tuvo otra opción que aceptar. Su matón estaba en el piso. Ya con respecto a la misión, en sí era traer un objeto de la Vis Vempiria. Dato, esta es una cosa de las bestias más poderosas del mundo. Los detalles de la misión en sí son los siguientes. La misión no es enfrentarse a esa cosa, sino más bien traer un objeto de esta, ya que había sido vencida por un grupo de siete aventureros de rango blanco. O sea, sí, un grupo de los rankers más poderosos había hecho tal hazaña. Solo hubo un pequeño problema. Uno de los rankers había robado en contrabando la jalea real de la Vis Vempiria. En sí la había dado a uno de sus lacayos, y este lo estaba sacando de la zona. Un rato a mencionar es que para entrar en una mazmorra, se necesita de una licencia que generalmente la escuela te da. Cosa que Harion no tiene, obviamente. Por cierto, se dice que esta jalea real tiene el don de devolver de la muerte. Pero como que Harion no se lo cree, ya que su padre nunca se hubiese dado por vencido si algo de similar magnitud existía. Así la misión de contrabando había dado comienzo. Lo que tenía que hacer era simple. Tenía que encontrar al tipo que estaba transportando la jalea real y traer el objeto. El único problema es que muchos humanos pueden sacrificar sus vidas por ese objeto. Y obviamente lo mismo aplica para las bestias. Harion no tenía otra opción. Esa era una de las únicas formas de pagar el hospital de su padre. Un pequeño dato a mencionar es que en el mundo hay muchos lugares con mazmorras. La mayoría son peligrosas. En Corea existen dos. Uno de estos en sí es en parte un volcán y otro está en una jungla. La misión de este era en la jungla. Así ya habían pasado un par de horas. En algún lado de la jungla, una chica estaba siendo perseguida por una bestia de tres estrellas. O sea, sí, es una bestia muy peligrosa. En especial para ella, ya que su prueba no decía nada de una bestia de tal calibre. Porque sí, en teoría el territorio donde se encontraba era de nivel principiante. Pero esto último parecía ser una vil mentira. Así Serum sabía que no iba a resistir más. Y que tal vez solo le quedaban unos cuantos minutos de vida. Pero uno, para su suerte, esta sería salvada por Harion. El tipo era muy bueno. Solo con decir que inmoviliza a la bestia en un par de segundos basta. Tenía equipo ilícito y lo usaba de una manera muy eficiente. Así que sí, se le acerca la joven y le menciona que solo le quedan un par de segundos más para huir. La tipa no le hace caso. Quería proponerle un trabajo, sabiendo obviamente que este último es un contrabandista y ella miembro de una de las escuelas de guerreros más importantes de la zona. Harion en sí no quería. Sabía que no debía de tratar con este tipo de personas, pero no. La chica, de manera muy astuta, le muestra un objeto muy raro. Que en sí solo se podía conseguir cazando o eliminando a cinco contrabandistas. De los cuales, por cada uno se daba cincuenta millones de wons. O sea, sí, la tipa le estaba mostrando un objeto de aproximadamente doscientos cincuenta millones de wons. Y por otra parte, le prometía darle un sueldo extra si le ayudaba. Así que sí, este último acepta. Y un par de minutos más tarde, gracias a la ayuda de Siron, Harion termina siendo puré de aquella bestia. Muchos de los guerreros de las mejores escuelas tienen más historias escuchadas que contadas. Al contrario de lo que piensan, la fuerza bruta no lo es todo en el campo de batalla. Sino más bien el sentido temporal y la precisión de acertar un golpe. O en pocas palabras, usar de manera efectiva los sentidos y los talentos era la mejor arma que podían usar dentro del campo de batalla. Dato extra, los guerreros del rango plata son los que volvieron aproximadamente unas cincuenta veces del campo de batalla. Y otro dato a mencionar es que la mayoría de cazadores son de ese rango. Hacemos un flashback para conocer bien a Siron. Esta es la hija del dueño ejecutivo de una de las empresas más poderosas de Corea. Pero eso no es lo único que tiene, ya que es la hija de una elfa, o sea sí, es mitad rica y mitad híbrida. El único problema es que su habilidad no es muy buena. Sus familiares e incluso su padre lo sabía. Pero no, ella no se rendía. Admiraba demasiado a los héroes. No iba a lanzar por la borda su esfuerzo. No importaba lo que la gente dijera. Peor aún, si le iban a mirar mal por el hecho de ser rico y no tener habilidades muy buenas. Era demasiado frustrante hasta que llegó ese día. Un joven de su misma edad había eliminado y machacado a una bestia muy poderosa. Tal vez el talento no sea algo que cae del cielo, dijo Haryong. La tipa estaba sorprendida. No lo podía creer, pero no. Todo era cierto. Así que este último cobra su pago. Había perdido demasiadas cosas para quedarse con las manos vacías. Siron estaba incrédula, pero Haryong le corta su charla dándole su identificación. Con esto estaba confirmando que no asistía a ninguna escuela especializada de guerreros y solo estaba en una escuela de humanidades común y corriente. Si sabía algo de luchar, éste lo había conseguido por su cuenta. Se había enseñado a sí mismo. La pregunta aquí es por qué le dio su identificación. La respuesta es un tanto simple. Quería también conocer la identidad de la chica y tener prueba de complicidad. Por otra parte, se toman una foto en lugar de firmar un contrato. ¿Por qué o para qué? La respuesta es que cualquier persona que tenga contacto con cualquier contrabandista recibe un castigo igual o incluso peor que estos. Siron lo sabía. Tal vez estaba involucrando con un tipo más peligroso de lo que pensaba. Tal vez estaba firmando su carta de ejecución. Pero sí, ya era demasiado tarde para echar a torcer la mano. Dato extra. Los aventureros de rango oro pueden eliminar a los monstruos de cuatro estrellas sin problemas. Estos representan un aproximado del 10% de guerreros de todo el mundo. La chica quería unas monedas que los aventureros habían dejado en la zona. En sí, para pasar su prueba. Esta se encontraba muy cerca, justo también donde Harion que iba a buscar la miel de la avispa. Entonces sí, el trato era simple. Ella conseguía su moneda y él la miel. Al completar la misión en una sola pieza, el pago se tenía que completar. Esta le ofrecía 950 millones. Era un chingo de dinero. Y sí, él lo acepta. Aunque unos segundos más tarde se arrepiente de no haberle pedido más. Hace unos minutos más tarde, mientras se dirigen al vecino, Harion le contesta sus preguntas. Y también le confirma que no es broma que nadie le enseñó a luchar. A excepción de su niñez, donde veía a su padre practicar. Había aprendido mucho de este último. En especial tres movimientos que incluso los guerreros de los más altos rangos no podían hacer. Harion lo había perfeccionado a lo largo de sus incursiones. No era algo que le cayó del cielo. Tuvo que mejorarlo y dominarlo sin la ayuda de nadie. Primero, la aguja. Un golpe tan preciso que podía mandar a la otra vida a muchas bestias. Así ya habían pasado un par de horas. Habían llegado al punto de recolección y encuentro. Alguien había llegado antes y al parecer era un bendito psicópata. Este último no se hizo esperar. El tipo era muy raro. Había arrastrado uno de los contrabandistas de la miel y solo le faltaba encontrar el objeto y largarse. Pero no. Este esperó a un par de aventureros para jugar un poco. Y en efecto, ese par de aventureros ya había llegado. En síntesis, la razón por la que aquel tipo quería un contrabandista poderoso era esto. El transportador de la miel no era el peligro, sino el tipo que estaba tras él. El oponente frente a Harion era la verdadera razón de su encargo. Tenía que eliminarlo si quería terminar la misión. Así empieza la batalla. Harion manda a Siron a cumplir su misión de las monedas de la prueba. El tipo de enfrente lo había reconocido. Era de la escuela de los guerreros, pero no. No llega a detener su herida. La batalla está interesante. Harion está luchando contra alguien muy poderoso. El tipo era muy bueno, pero Harion era mejor. Jang no tenía opción. Había comenzado a mostrar su verdadera forma. El verdadero poder de un aventurero de clase oro. Siron había encontrado la caja de monedas. Lo único que le quedaba era volver. O tal vez no, ya que sí, la lucha de Harion y aquel tipo retumbaban el piso. Siron pensaba y repensaba el hecho de volver a ayudar. Hacemos un flashback en el pasado. Este es Dongyung. Unos cuantos años en el pasado, el tipo era tremendo hijo de perra. Creído, malcriado y de paso tenía magníficas notas y calificaciones en todas las asignaturas. Solo una cosa que no pudo lograr. En efecto, ingresar a la escuela o al instituto de guerreros más importantes de esta región. Pero no. En efecto, con el tiempo lo lograría. Este se había valido de sus propios medios para ingresar. Por obvias razones, al estar dentro de la misma, destacó magníficamente. El tipo humillaba por lejos a sus compañeros de código. No había nada que no podía hacer. Hasta que sí, llegó un día en el que todo el teatro se le vino abajo. Él y su escuadrón prácticamente habían sido exterminados por una bestia. En ese orden, un tipo de mayor rango le había eliminado en un abrir y cerrar de ojos. Ese sería el momento en el cual Dongyung se había dado cuenta que no, no era el elegido. Solo era una persona ligeramente destacada. Una persona a la que la gente normal veneraba. Solo alguien mejor. Un poco mejor. Dongyung no estaba con juegos. Había empezado a atacar con una nueva habilidad que le había conseguido un vampiro. El precio era simple. Poder a cambio de la sangre de su corazón. El tipo era muy veloz. En un par de minutos había roto la desventaja que tenía. Y había dejado muy mal herido a Harion. Harion, por su parte, estaba aún en buenas condiciones, gracias al arma de regeneración que le había regalado Saeron. Pero sí, esa poción no iba a durar para siempre. Razón misma por la cual empieza un ataque muy arriesgado con su aguja. Pero no. Esta no funcionaría. O eso en parte, ya que sí. Saeron había vuelto y gracias a una de sus flechas, había conseguido su objetivo. Habían reducido a Dongyung. Este último no estaba muerto. Solo estaba de parranda. Estaba un poquito más allá que acá. No lo va a matar y punto, porque no quiere y ya. En fin, lo importante no es eso, sino que Saeron le debe el doble por ayudarla dos veces. La primera con aquella bestia y la segunda cuando decidió perseguirlo. Otra cosa importante es en efecto conseguir aquel objeto raro, la jalea de la avispa imperia. La cual estaba muy cerca. Y no, no se equivocaron. Habían conseguido cumplir la misión. Tenían la miel y un par de sacos que parecían tener un compuesto similar a la miel. Así, ya habían pasado un par de minutos. Harion y Saeron habían emprendido la salida. Al llegar al primer piso, el tipo de unos minutos atrás había comenzado la huida. Tarde sería su sorpresa al ver que una bestia que fue atraída por la miel empiria lo terminaría almorzando. Harion había cumplido su misión. La primera, obtener la miel y en segundo, dejar a salvo a Saeron. Era momento del último adiós. Pero esta se niega, ya que le propone volverse a encontrar en un futuro. O mejor dicho, en su preparatoria. Así, ya habían pasado un par de horas. Harion había entregado su encargo. De paso, se había llevado dos sacos extra que había conseguido. En ese orden, su jefe le menciona que los pormenores del trato serían abonados a su cuenta lo más antes posible. Harion aún recordaba las palabras de Saeron de hace un par de horas. Esta no quería romper sus lazos. Necesitaba su ayuda para mantenerse bien dentro de la escuela. Me explico mejor sobre el tema. Dentro de la escuela existen dos facciones importantes. A su vez, existen muchos grupos de estudiantes. El único problema de estos es que ninguno acepta a Saeron. Ni en las facciones, ni en los grupos. La única razón es que no le cae muy bien a la jefa de una de las facciones, y por ende tienen represalias contra ella. Aunque públicamente no muestra eso, sus acciones dicen lo contrario. O sea, sí, Saeron no podrá mantenerse en la escuela si no busca una solución lo antes posible. Razón mismo por la cual le está pidiendo ayuda a Harion, a lo que este le responde que tal vez, y que solo tal vez, lo piense. Fin de ayer. Ya había pasado un par de horas. Saeron había llegado al punto de encuentro. Uno de los docentes de la escuela lo estaba esperando. Kang Hong era un ex-aventurero. Su nombre en el campo era luchador de la tiranía. Y las razones del nombre están de más, ya que en un abrir y cerrar de ojos manda mejor vida aquella bestia que estaba tras Saeron. Aquel ranker, sí, era un tipo de temer. Hace un par de minutos más tarde, llegaría el campamento de la academia. La chica que la quería tanto, guiño guiño, la estaba esperando. Dato. Desde hace más de seis años, a esta tipa no le cae muy bien. Anisha Saeron. Era una prodigio con el uso de la magia élfica, a diferencia de su prima hermana, que a las justas puede hacer un 5% de lo que ésta hace. Sé que lo sabía. De lo que debía de preocuparse no solo era de que un futuro la comparen con el prodigio de su hermana, sino también de las burlas y las risas. Y esto último en efecto, se confirma. La tipa le tenía mucho rencor a Saeron. Al parecer es porque heredará la empresa familiar, cosa que no le beneficia a su hermana. Así horas más tarde, Hariung había llegado al hospital. Su padre había sufrido otra recaída a causa del veneno. El doctor le tenía una noticia. El tratamiento no podía continuar. Necesitaba un ingrediente muy raro, la leche del tigre que... El objeto en sí ya es caro. El problema no era el dinero, sino que la gente usa este objeto para hacer pociones para mejorar sus habilidades. Y da la casualidad que un pequeño grupo de empresas tiene el control de este objeto. El gobierno podía intervenir para ayudar a su padre, pero no, no lo hace, ya que solo existe una persona en el mundo que necesita cantidades desorbitadas de ese objeto. Así que prefieren fortalecer a 10 hombres que salvar a uno moribundo. Hariung no tenía más opciones, así que llama a Saeron. Tal vez podía persuadirla y hacer que busque ese objeto. Su padre era muy importante y no le importaba hacer lo que esté a su alcance para verlo bien. Y sí, la joven acepta, o mejor dicho, le calma las ansias a Hariung. Ella era parte de la empresa que tenía el control del mercado con respecto a aquella poción, y las cantidades que pedían no eran ni de lejos las que podían obtener. Hariung no tuvo más opción que aceptar la otra parte del trato. Iba a presentarse en la Academia de Guerreros para cumplir con Saeron. Y sí, lo hace. Así, un par de días más tarde, se encontraban en las instalaciones de una empresa, las cuales estaban asociadas a Saeron. Solo tenían un fin, querían saber el potencial y las actuales capacidades de Hariung, de acuerdo a eso para aceptar o rechazar su pedido de aventurero. La única valla que tenía que pasar es el rango C en todas las categorías, exceptuando la magia. En fin, ¿qué más podía hacer? Hariung desde hace ya mucho tiempo quería saber su potencial y esta era una buena oportunidad para verlo. La prueba había comenzado. Hariung era muy bueno, demasiado bueno. Había estudiado la máquina por unos cuantos minutos y sí, en un par de estos la había mandado a morder el polvo. Era sorprendente, muy sorprendente. En especial al ver que ni siquiera estaba cansado, ya que estas máquinas generalmente sirven para medir profesionales, pero no. Este parecía ser la excepción. Por esto último, la doctora piensa y repiensa el hecho de romper el imitador de la máquina. Esto con el fin de sacar datos exactos. Pero sí, esa era su duda. Tenía que subir no solo un nivel o dos, sino más bien todo. El único problema de esto es que es un delito. Delito que está dispuesta a romper. Hasta que llega el director, o mejor dicho, el tío de Sairon. Sé que es Sairon. Estaba preguntándose por qué una de sus trabajadoras quería romper los limitadores. Esta aún nerviosa le explica todo. Este último, sin dudarlo dos veces, al ver que un golem de los profesionales estaba hecho papilla, se ofrece como sujeto de pruebas. La razón es simple. Hariung le había llamado la atención. En especial luego de escuchar que no tienen datos suyos en el sistema. Y que peor aún, nunca entró a ninguna escuela de formación profesional. Seke ya había entrado a la cámara de prueba. Hariung lo sabía. Ese tipo no era alguien normal. Ese tipo era una bestia. Y no se equivocaba. Era un oponente muy formidable. Se estaba enfrentando a Seke, el jefe de investigación de Jin Seong. Tío también de Sairon. Y de paso claro, el séptimo lugar en el ranking de cazadores en Corea. Un aventurero de clase blanco. Dato. Los aventureros top 100 son clasificados de mayor a menor. O sea, cada cierto tiempo tienen una clasificación por según su color. Desde el rojo, azul, verde y los más poderosos, los blancos. Hariung había comenzado su ataque, dudando demasiado. No veía ni una sola apertura en la defensa de aquel tipo. Por ello da el primer golpe. Pero sí, fue una mala idea. Hariung había sido mandado a la lona en un par de segundos. Todo había salido mal. Subestimar a su oponente con un ataque tan simple no estaba funcionando. Y Seke se lo dice de frente. Por esto último le da otra oportunidad. Y le devuelve el arma que le había quitado. La batalla se reinicia. Hariung había tomado una nueva dirección. Sus ataques estaban midiendo distancia y aunque poco o nada le hacen a su oponente. Seke estaba defendiéndose sin mucho esfuerzo. Hariung era muy bueno. Seke y la autora lo sabían. Solo tenía un problema. Primero, parecía que nunca en su vida había recibido entrenamiento de ningún tipo. Y por eso había sido derrotado. La falta de formación básica había hecho mucha diferencia. Estos dos y en especial Seke decían que odiaban a la gente que no se esforzaba. Incluso siendo talentosas. Cosa que Hariung veía de forma diferente. Sentía que el tipo de enfrente le tenía odio y desprecio sin razón. Por eso mismo ya no quería saber los resultados de la prueba. Quería demostrar el resultado del esfuerzo que aquel tipo no quería ver. La doctora y Saron repetían que la prueba ya estaba finalizada. Pero había algo que no habían probado. Por ello, la batalla continúa. Su orgullo aún no le permitía rendirse. En especial luego de recordar que la razón por la que accedió a venir fue su padre. Desde muy pequeño nunca tuvo alguien que le instruyese en su entrenamiento. Si bien tenía talento, el hueco de la práctica lo completó por sí mismo. O sea, sí. Se había esforzado demasiado. Y estaba odiando que la gente lo tachase de alguien vanidoso sin siquiera conocerlo muy bien. A razón de esto adquiere una postura que había aprendido hacia ya mucho tiempo. Su padre sin saberlo le había enseñado. Aunque los movimientos eran toscos, el ataque era limpio. Sabía que podía ganarle. Pero pasó lo que tenía que pasar. Se había olvidado su último paso. Sí, si hubiese culminado ese golpe tal vez pudo haber logrado lo imposible. Pero aún era muy joven. Le faltaban muchas cosas que aprender. Y en especial muchas cosas que completar. Ya habían pasado un par de minutos. Los dos estaban muy alegres. En especial sé que luego de enterarse de que aquel joven era hijo de Joe Siong, uno de los hombres más poderosos de la anterior década. Sé que había salido de la zona de prueba. Su amigo Genho lo estaba esperando. El tipo en sí es un aventurero de clase negra. Puesto número 19 de Corea y líder de uno de los mejores gremios de Corea. Este último estaba sorprendido. Y no de la ropa de su amigo, sino del corte que tenía en la cara. Alguien muy poderoso había tenido que dañar al número 7 de Corea. Y al enterarse que era un estudiante prospecto, queda aún más sorprendido. Volviendo con Haryong, este estaba muy madreado. Pero sano. Recordemos que sé que lo había curado. Con respecto al resto, este quedó un tanto extrañado. En especial luego de enterarse que sé que tenía un rol de sanador. Pero igual, aunque era sanador, le había dado una paliza. Con respecto a la prueba, le había ido muy bien. Recordemos que sacar un rango C en todo ya era muy bueno. Pero ve, eso sí era demasiado raro. Por otra parte, ya casi finalizando el día, la doctora le notifica a Haryong que puede entrar a la armería. En sí, para que le fabriquen un arma. Este último pareciendo muy extraño. Ya que casi nadie recibía ese privilegio. En especial de seque. Dato a mencionar. Las habilidades de los cazadores son innatas. Pero hay casos en los que los limitadores se rompieron. Así que no necesariamente se tiene que nacer con habilidades sobresalientes. De por sí ya puedes adquirir un buen rango por muchas otras cosas. Por otra parte, para recibir una licencia de explorador, se necesitan algunos requisitos. Un ejemplo de ello puede ser o bien un rango B o superior. O si no, una habilidad que sustente la capacidad de supervivencia. Especificamos sobre el equipo de aventurero. Este último es muy importante, ya que define la efectividad de una misión. Me explico. Si un arma es muy débil y el dueño es muy fuerte, esta última se rompe. Cosa que no pasa con las armas que son creadas de acuerdo al usuario. Solo había una pregunta que Haryong tenía. ¿La escuela no les iba a dar las armas? Pues no. No se las da porque ven la posibilidad de conseguir un arma como una habilidad. Y no como una riqueza. O sea, sí. La academia era un tanto extraña. En fin, Haryong acepta esta propuesta. Ya que el arma iba a ser gratis. Así tiempo más tarde, ya en la armería de la empresa, esta última le dice que le ve mucho futuro. Razón misma por la cual le va a ayudar con todo lo que pueda. Haryong estaba muy alegre. Por ello, ya dentro de la armería, Haryong notaría algo muy extraño. El tipo de enfrente no era un humano. Era una bestia. Pero no una bestia normal, sino uno capaz de razonar. Este tipo era conocido como Argeus, el titán mayor de la especie. Este último solo tenía una condición para crear armas para los humanos. En sí, que estos últimos demuestren su valía. Escuchando eso, Haryong acepta. Razón también por la cual saca su actual arma principal. Con la cual le asesta un golpe en Argeus. Este último estaba confundido. El tipo de enfrente le estaba preguntando cómo había conseguido ese arma. Pero más que eso, Haryong se preguntaba por qué su golpe no había funcionado. El joven aquí presente era muy audaz, ya que no sabe lo que Sairon conoce de antemano. Recapitulemos. Las bestias son clasificadas por rangos. Las de una estrella pueden eliminar civiles fácilmente. Las de dos estrellas pueden ser vencidas con fuerzas de infantería. Las de tres estrellas, como aquel mono gigante, con un par de docenas de artillería de largo alcance. Las de cuatro estrellas, incluso las fuerzas antiaéreas y toda la artillería de medio continente. Las de cinco o seis estrellas ya son una amenaza mundial. Razón misma por la cual todas las asociaciones del mundo contratan a los mejores aventureros, ya que generan menos daños en todos los aspectos. Aquí es donde entra Argeus. El tipo de enfrente era una bestia de siete estrellas. Ya nos imaginamos qué puede hacer este tipo. La pregunta de Argeus seguía en pie. Argeus preguntaba de la procedencia del arma. Y esta vez no estaba jugando. Le preguntaba cómo había conseguido el arma. O si no, terminará siendo puré. Esto último no era broma, ya que él mismo había hecho aquella arma. Y era muy extraño encontrarla en unas manos para las cuales no las había forjado. Este le estaba volviendo a hacer la pregunta. Pero este se vuelve a negar. Saeron pensaba y repensaba lo que Harion que estaba haciendo. Cómo había conseguido esa arma. Y claro, también de la muerte que le estaba acechando por su terquedad. Al ver esto, Argeus le menciona que tendría en cuenta sus acciones. Razón por la cual comienza su ataque. Harion lo sabía. Ese no era un golpe del cual podía escapar. En su mente solo quedaban dos opciones. Intentar detenerlo y vivir o perecer en el intento. No había más opción. Era la primera. Pero ¿cómo? La única respuesta que encontró fue su padre. Tenía que usar la última técnica que le había robado a su padre. Joe Seong. La ley de la fuerza es fría. Al contrario de lo que se piensa, una fuerza superior en masa y cantidad no siempre es vencedora. Esto último depende del ángulo y el lugar donde se dé el impacto. Es como el ejemplo de un auto. Si uno pequeño choca contra uno grande, por obvias razones el pequeño sufrirá las consecuencias. Pero sí, eso es diferente cuando el pequeño da un golpe certero en un lugar y en un ángulo exacto. Tal vez no podía ganar, pero sí redirigir toda esa fuerza. Cosa que pasa en un par de segundos. Saerum y Argeus estaban sorprendidos. En especial luego de ver que este último seguía en pie. Harion continuó su ataque muy rápidamente. Su único problema era que no fue suficiente. La bestia lo había capturado. Pero al contrario de lo que la señorita acá presente piensa, ese último movimiento había sido la prueba suficiente para calmar sus dudas. No sabía la razón exacta del por qué tenía el arma. Pero de lo que sí podía estar seguro es que este último sí se lo merecía. Acá entra la pregunta de cómo es que Argeus trabaja para los humanos. La respuesta más corta es que fue derrotado. Pero no por un ejército. No. Este logro lo tiene una sola persona. La cual incluso tuvo la oportunidad de quitarle la vida. Pero no lo hizo. La razón ni Argeus lo sabía. Pero de lo que sí podía estar seguro era que aquel hombre era el padre de Hariong. En el mundo existen muchas bestias. Entre ellas están los titanes y los enanos. Estos últimos, los enanos, aceptaron convivir con los humanos. A diferencia de los titanes, los cuales desprecian a estas criaturas. Cabe aclarar que estas dos especies eran magníficos artesanos. En especial los titanes. Volvamos en el tiempo. Mucho tiempo más adelante. En específico, 30 años atrás. La primera generación de los aventureros estaba conociendo el mundo de las mazmorras. En ello, los equipos más avanzados se vieron forzados a entrar a una mazmorra muy especial. Esta última era la mazmorra de Argeus. Aproximadamente ocho incursiones ya habían fallado. Esta última no estaba lejos de serla. Dato a mencionar es que Argeus ni siquiera estaba peleando. El que lo hacía era su guardia. La masacre era magnífica. Sus enemigos parecían ser hormigas. De por sí, el último curador de la misión ya estaba perdido. Hasta que un tipo muy extraño y muy confiado se le acerca. Este era Joseong. En resumidas cuentas, había venido de refuerzo. De por sí, el padre de Hariong era muy poderoso. En un par de segundos, había partido a la bestia de Argeus. Dato, este hombre no era conocido en el mundo de los cazadores. Cosa que cambiaría ese día. Ya que el nombre de Joseong daría la vuelta por el mundo entero. Joseong estaba muy confiado. Lo mismo pasaba con Argeus. Por eso, este último le obliga al mago que aún estaba en pie, llevarse a los que estaban heridos. En serio, tenía mucha confianza. En ese orden comienza la batalla. Aquel tipo era muy poderoso. Solo tenía unos cuantos problemas a la vista de Argeus. Sus armas eran muy deficientes. En especial el hacha que sostenía. Era como si solo hubiese agarrado un pedazo de metal y ya. La había tomado como arma. Cosa que a los ojos de Joseong no era así. Porque tenía formas de lidiar con seres muy poderosos. Su técnica y su habilidad eran muy superiores a las armas que empuñaba. Y aún así, le daba mucha batalla a Argeus. Este último tenía mucha fe en que su mano era muy inferior. Por ello, ataca de una manera un tanto descuidada. El problema de ello es que Joseong no había demostrado sus verdaderas habilidades. Razón misma por la cual Argeus llega a perder un brazo. Contra todo pronóstico, sí. Los roles se habían invertido. Una bestia de siete estrellas había sido derrotada por una técnica y una fuerza de un solo hombre. La pregunta aquí sería ¿qué pasó? ¿Por qué Argeus seguía con vida? La explicación más simple es que el héroe lo dejó vivir. Por eso mismo Argeus, como prueba de honor, se rindió y se separó de su raza. Había pedido asilo con los humanos, a cambio de ayudarles. Y claro, pagar un ciento de cosas que había hecho en el pasado. La única razón de esa actitud fue Joseong. Le debía su vida y parecía ser la única forma de enmendar sus daños. Así, tiempo más tarde, estos dos se habían vuelto muy cercanos. Por eso Argeus le propuso crear un arma especial. Joseong no se negó. Así, con el pasar del tiempo, mientras el arma se forjaba, algo extraño pasó. Joseong y Argeus habían perdido la conexión. Argeus quería buscarlo, pero su trato con los humanos no se lo permitía. Razón misma por la cual solo envía parte de su trabajo. Esta última, en efecto, había llegado a las manos de su padre. Solo hubo un problema. Su enfermedad a las justas lo dejaba empuñarlo. Parecía algo muy inútil, porque recordemos que solo es un mango. Incluso los recaudadores de impuestos no lo quisieron. Hariong siempre había pensado que era un palo resistente. Nunca pensó que era parte de un arma. Así, escuchando todo esto, Argeus le propone un trato al joven Hariong. Podía mejorar y terminar el arma. En sí quería terminar su obra maestra. No para Hariong, sino más bien en honor a su padre. Así, ya habían pasado un par de horas. Hariong y Siron estaban fuera de la armería. En un corto tiempo habían pasado muchas cosas. Muy buenas cosas. Ese último no podía quejarse. Parecía que le iba a ir mejor. Así, unos minutos más tarde, este le agradece a la señorita de al lado. Y en ese orden también se va. Hagamos un recuento. Siron está muy extrañada de lo que dijo Argeus, ya que las fuentes que le dieron a ella cuentan otra historia. En sí una donde cinco raiders o cazadores habían suprimido al titán. Y no solo uno. O sea, sí, la situación era muy extraña. En especial porque la versión de Argeus parece más creíble. Dato. El padre de Hariong perdió mucha popularidad a causa de cinco tipos. Me explico. Estos dijeron que éste estaba tomando todo el crédito de las misiones. Porque ellos también habían participado. Cosa en sí que no pasó. En ese orden, éste había adquirido una enfermedad que confirmaba que no era tan fuerte. Porque obvio, no podía demostrar sus habilidades cuando estaba enfermo. Por ello mismo, sí, Siong no pudo hacer nada. O sea, sí. Ahora todo parecía tener más sentido. Pasamos a otro tema. Las pruebas de la academia estaban muy cerca. Este último era un problema. En especial para Siron y Hariong. Ya que hay muchos buenos alumnos en la misma escuela. Y va a ser un poco difícil destacarse. En especial por tres de estos alumnos. El primero, el hijo de un guerrero y una elfa. La segunda, la primera hermana de Siron. Y el tercero y un tanto más importante. Un joven mitad humano y enano. Acá hagamos un énfasis. Este último Gank daba miedo. En especial por su contextura física. Lo que la mayoría de personas no sabe es que este último no es así por dentro. Es técnicamente un amor de Dios. Algo así como Anja por dentro y Yor modo sádica por fuera. Conozcamos un poco más de su vida. Este desde muy pequeño era muy alegre. En esta le contaba muchas cosas interesantes de la academia. Este quería pasar lo mismo. El único problema que se encontró fue que no le pasó lo que su madre contaba. Todos le tenían miedo. Y esa fue la razón por la que pasó todo un año en la academia solo. Gank tenía muchos problemas para tratar con la gente. Este se arrepentía de muchas cosas. Pero como que su cuerpo no ayudaba mucho para socializar. Hasta que se encuentra con un joven muy amigable dentro de un café. Sí, este era Hariong. El cual le termina ayudando a registrarse en el sistema de la tienda. Así habían pasado un par de minutos. Hariong estaba en el café. La razón es que quería vender los objetos de la bispe Empiria. Aunque cuando lo piensa bien desiste. Ya que tenía algo mejor que vender. En sí, ese collar de Engil. Dato. Este collar está hecho de partes pequeñas de la bestia que nadie pudo vencer en los últimos 20 años. A las justas llegaron a conseguir sus escamas. De las cuales salieron un par de collares. Uno de esos los tenía Hariong. Y por obvias razones, quería venderlo. Ya que los objetos relacionados con esta bestia son muy codiciados. Así, mientras Hariong va matando su tiempo, el chico de hace un rato se le vuelve a acercar. En sí, para por lo menos charlar un poco. Cosa que sí logran, ya que terminan jugando Heroes of Chows. En sí, se echan unas buenas clasificatorias. En dúo, obviamente. ¿Qué más se podía pedir? Gang estaba muy alegre. Aquí explicamos un poco más de las zonas y las basmorras. Estas en sí son muy seguras. Me explico. Generalmente hace mucho tiempo, estas aparecieron en medio de muchas ciudades. Por ende, como que las bestias están encerradas en un domo. Por otra parte, esta no es la única forma de seguro. Ya que los humanos hicieron muchos sellos y campos de magia muy poderosos. En síntesis, la única forma de que los monstruos puedan salir de los domos era que alguien externo los ayude. Y sí, esto último había pasado. No se sabe por qué o para qué estos hombres estaban sacando unas bestias de un domo. Bueno, eso no era lo extraño. Más bien lo extraño fue que las bestias ya fuera del domo y en dirección a un laboratorio, fueron liberadas por una tipa muy rara. Esto último pasó cuando nuestro dúo había terminado su partida. Los dos lo sabían. Algo extraño estaba pasando. La tierra estaba retumbando. Por ello Harion se retira sin levantar mucha sospecha. En ese orden, la tipa que había causado el terremoto libera a las bestias que estaban retenidas. Su razón no es para hacer esto. Esta última no lo explica. De lo que sí está segura era que más de 100 heridos iban a sobrar, e incluso iban a faltar. Y eso, si es que solo salen heridos. Dato. Estas bestias son muy feroces. En especial cuando tienen más cuernos. Por otra parte, con las criaturas ya liberadas, la gente comienza a correr. Lo que no esperaban era que un joven muy habilidoso los comienza a proteger. Por obvias razones, no podemos dudar que era Harion. Aquella bestia estaba hecha tiras. Solo tenía un solo cuerno. O sea, era fuerte, pero no tanto. Por otra parte, no podía decirse lo mismo de las otras bestias que tienen dos cuernos. De por sí, Harion puede vencerla. Pero solo hay un problema. Esto aplica cuando al menos tiene un arma para protegerse. Cosa que no aplica a su actual condición. Por esto último, se ve obligado a usar lo primero que se encontró en su camino. Una barra de metal no muy poderosa que digamos. Harion de por sí lo estaba esperando. Con lo que no contaba era que el chico con el que había jugado unas horas atrás le estaba ayudando. En especial con una de sus habilidades. Grito de batalla. Esta última es simple. En un rango determinado, puede provocar a las bestias por un par de minutos. Regresamos a lo importante. Habían dos opciones. Podían proteger a los civiles o escapar dejándolos a todos desprotegidos. Por obvias razones, estos ni lo dudan. Harion se encargaría del ataque. Gang de la defensa. No tenían ninguna opción. Los dos tenían un corazón de melón y su conciencia no les permitiría dejar en peligro a todas esas personas. Así empieza la provocación de Gang. El tipo era muy bueno. Por lo menos una escena de estas bestias estaban a su lado en un par de segundos. En ese mismo orden, este limpiaba el piso con ellas. No lo dudaba ni por un segundo. Por su parte, Harion tenía la misión de acabar con los restantes. Los cuales se encontraban en este búnker. Las habilidades de los dos jóvenes eran muy buenas. En especial las de Harion. Me explico. No por el hecho de que sea el hijo de un ex cazador, sino más bien porque es muy creativo. Tomemos en cuenta que solo había visto una vez a Seke y ya había aprendido su lucha sin armas. O mejor dicho, la concentración de ataques en puntos específicos. Por otra parte, gracias a este último y a su padre, había desarrollado una cuarta habilidad. Aunque este último es muy subjetivo, ya que recordemos que estos dos no tienen armas. Sea como sea, van a salir lastimados. De eso no había duda. Aún así, los dos lo estaban haciendo muy bien. Y los tipos de aquí lo sabían. Estaban seguros de que su video llegaría al menos a las 10 millones de vistas en pocas horas. La razón es simple. Estos dos vencieron a más de una decena de bestias de dos rangos. Si sumamos todo, su rango mínimo tenía que ser un oro. Volviendo con los dos, sí, se habían vuelto muy amigos. Si bien se conocieron gracias a un juego en línea, habían afianzado su amistad con una batalla de campo muy realista. Por este último, los dos se disponen a terminar la batalla. Lo que no esperaban era que una bestia muy rara aparecería. Me explico. El nivel de las bestias sube de acuerdo a los cuernos que tienen. Los de un solo cuernos son medio fuertes. Los de dos cuernos son jefes de tribu. Pero solo está ahí, ya que generalmente estos últimos son víctimas de otras criaturas. Aquí resaltamos una cosa. Sí, existe una excepción para esta criatura. Una vez cada mucho tiempo, aparece uno de tres cuernos. Este último en sí no pertenece a ninguna tribu. Más bien es como un jefe de tribus. La bestia en sí no tenía tres ni cuatro estrellas. Esta última tenía cinco. Esta última, por obvias razones, comienza a darle una mega ultra putis a estos dos. Su agilidad y su fuerza no eran nada frente a este tipo. Los dos se levantaban, pero cada vez que lo hacían, volvían a caer. Harion que estaba en sus últimas fuerzas. Lo que no esperaba su enemigo era que este no le iba a hacer caso a su cuerpo. Su padre le había enseñado muy bien. Volvemos con Siron. Esta estaba revisando los documentos y los datos del padre de Harion. Este tenía muchas pruebas a su favor, pero pasó algo muy inesperado. Un día en una conferencia de prensa, aceptó todos los cargos que se le habían imputado. Era muy extraño, ya que la opinión pública estaba a su favor, pero no. Como él solito se puso la soga al cuello, la gente al final lo creyó. Razón misma por la cual fue tachado como un mentiroso. Siron no entendía esa actitud hasta que vio sus datos familiares. Aquel tipo no tenía nadie. No tenía padres, esposa ni familiares. Lo único que le quedaba era su hijo. Tal vez aquel jovencito fue la razón por la que su padre se había sacrificado. Tal vez quería proteger a su único hijo, Harion. Volvemos con Harion. Este había volteado la mesa. La bestia estaba recibiendo una mega ultra putiza galáctica. El cuerpo de su rival emanaba un aura morada. Harion no entendía muy bien ese suceso. Pero en fin, eso no importaba. Su cuerpo respondía y eso era suficiente. La bestia de por sí seguía confiada. Harion igual. Este atacaba, el otro defendía. Por obvias razones, uno tenía la ventaja. Ese era Harion. Solo hubo un pequeño problema. Solo uno. Su fuerza se había ido. Su bub había durado un par de minutos. Nada más. La bestia de enfrente no estaba bromeando. Harion prácticamente estaba acabado. Hueso en partes, ya que Gank había vuelto a la carga. Este no iba a permitir que su amigo caiga. Harion tampoco iba a permitir que su compañero caiga. A razón de eso, los dos logran vencer a aquella bestia. Lo que los dos jóvenes no habían esperado era que en un par de horas, la noticia había dado la vuelta al mundo. Dos jóvenes habían derrotado a una bestia de un rango muy alto. Y en sí, el suceso podía marcar un antes y un después en la vida de estos dos. De eso no había duda. El pequeño Harion estaba muy lastimado. Su padre lo cuidaba muy bien. Sus heridas no parecían ser muy graves. Pero las recomendaciones de este al pequeño solo eran un par. No importa cuán pequeña sea la herida. Siempre hay que desinfectar. Porque de no hacerlo, tiempo más tarde dolerán más. El pequeño le preguntaba a su padre de sus heridas. Cuando luchaba con los monstruos, sangraba mucho. ¿Pero estaba bien? Este obviamente le dice que no. Al igual que cualquier hombre, le duele. Y se asusta si las heridas no sanan. Por eso mismo tenía que ser paciente. Por otra parte, si dejaba de trabajar como un cazador a causa de sus heridas, muchas otras personas podrían salir igual. Sus palabras eran muy cálidas. Y por eso Harion quería ser como él. Siempre lo había pensado cuando era muy joven. Algún día cuando creciera, sería como su padre. Por otra parte, también sabía que tal vez ese sueño era algo que su padre no quería. Puede que ser cazador no era la cuestión. Pero al final, nunca se lo había preguntado a su padre. Siempre pensó que cuando creciera lo suficiente, podría preguntárselo. Pero ahora ya no podía hacerlo. Harion había despertado. Sin siquiera notarlo, dijo que esta situación le parecía muy familiar. Aunque al pensarlo muy bien y ver al tipo que estaba a su lado, nota que ya no estaba en sus recuerdos. Este era el hospital. A su lado estaba Seke. Y este le decía que la situación era causa de lo que él mismo había provocado. La pregunta de Harion era por qué estaba aquí. Aunque cuando se mueve un tantito de la cama, siente los efectos de sus pequeñas aventuras. Seke le menciona que el tratamiento había sido un éxito. Aunque las lesiones fueron tan graves que incluso no pudo recuperarse. Sus recomendaciones era que descanse por lo menos durante todo un mes. Eso hasta que el brazo esté recuperado. Por otra parte, Harion aún tenía un par de dudas. Y este último, sin escucharlo, le menciona que sí conoce a su padre. Solían trabajar juntos. De manera muy extraña, Harion había hecho movimiento que parecía un ataque. Pero al final solo recibió la manzana de su compañero de cuarto. Aunque este último, Seke, sí pensó que sería un ataque. Con respecto al tema, Harion sabía que Seke no era alguien que solo conocía a su padre. Parecía saber algo más. Aquí pasa algo muy extraño. Harion parecía ser un joven muy calmado por unos segundos. Pero en otros, parecía ser una bestia que podía atacar Seke en cualquier momento. Aunque este último entendía y esperaba reacciones mucho más emocionales que esa. Aquel joven era muy maduro. Este último le menciona que si hubiese pasado la misma situación hace dos años, tal vez la reacción hubiese sido diferente. En aquellos momentos los pensamientos que rondaban más en su cabeza, eran que todas las personas que le habían hecho daño a su padre, incluidos todos aquellos que se habían mantenido al margen después de verlo en aquella condición, lo pagarían. La pregunta de Seke ahora era si seguía pensando igual. Harion le menciona que sí, todo sigue igual. Solo que ahora sus prioridades habían cambiado. Por otra parte, sabía que su nivel por el momento no era suficiente para cumplir su cometido. Por ahora, tenía que pagar las facturas del hospital y mantener a su padre con vida. Ese era su objetivo principal. No sabía hasta cuándo lo iba a hacer, pero mientras lo pueda realizar, no lo iba a dudar. Si alguien se metía en su camino, haría todo lo posible para evitarlo. Bueno, la visita de Seke no solo era para incomodar o escuchar a Hariong. Este había venido a hacerle unas cuantas preguntas. ¿Por qué no estaba registrado como el hijo biológico de Joseong? ¿Quién lo había cuidado cuando su padre estaba enfermo? Bueno, sus respuestas solo eran que su padre lo crió como padre soltero. Nada más. ¿Con respecto a quién lo cuidó? Pues desde que su padre enfermó, había vivido solo. La siguiente pregunta era si conocía a Duganawing. Este último le responde que no. Por su parte, Seke le menciona que en sí, ese no era su nombre. El nombre era Mjolzerjong. El tipo o la fuente que había envenenado a su padre. Este último seguía con vida. Aquí hacemos un flashback. Diez años en el pasado, los humanos habían cambiado muchas cosas. Las bestias ya no eran una amenaza. Solo existía una excepción. Existía una bestia que tenía la fuerza suficiente para destruir las barreras. Aquel tipo era un dragón. Una de las criaturas más astutas y más fuertes de entre todas las razas. Por su misma fuerza, estas bestias eran muy hostiles. En especial contra las criaturas más débiles. Bueno, esto último no era una novedad. Por otra parte, Seke le menciona que su meta era tener de esclavos a los seres inferiores. Solo necesitaban que los adorasen y nada más. Cuando su plan estaba yendo muy bien, pasó algo que no calcularon. Apareció su padre. Un hombre con las suficientes capacidades para ejecutar un contraataque. Un aventurero que por sí solo podía acabar con un dragón. El resto de la historia, Harion ya la sabía. Después de ese suceso, los dragones habían sido llevados a las profundidades y finalmente fueron arrinconados. Pero Seke le niega esa posibilidad. Desde aquel día, los dragones solo habían cambiado su estrategia. Aquellas bestias eran astutas. Solo cambiaron de apariencia y se mezclaron con la sociedad. Harion había quedado pasmado. Nunca lo había pensado así. Por otra parte, Seke le menciona que toda esta información era confidencial. Solo se lo decía porque era hijo de Joseon. Dugana Win era uno de los líderes de los dragones. Y ese había sido el monstruo que su padre persiguió hasta que colapsó. Si lo cazaban, este último tenía la certeza de que encontrarían una cura. Por otra parte, si tenía la voluntad de ayudar, tenía que levantarse como un aventurero fuerte. Y de por sí, su puesto para someter a Dugana Win estaba asegurado. Por cierto, si deseas más contenido como este, puedes apoyar el canal de la forma en la que veías más conveniente. Dándole like, suscribiéndote o comentando. Todo nos viene muy bien. Por otra parte, si no le quería creer, no le pedía mucho. Solo que olvide lo que escuchó. Al final Harion era el que tomaba la decisión. Por otra parte, si quería clasificar, tenía que subir de nivel. De por sí, los dragones pueden ocultar su identidad y sus poderes. Son tan astutos que actualmente están profundamente infiltrados. Incluso si llegaran al punto de evidenciar su identidad falsa, si no pueden ataparlo por sí mismos, esto no tendría sentido. Ya que podrán volverse a ocultar en otra parte del mundo. Y todo lo que dejarían en la sociedad sería miedo y desconfianza. La única forma de terminar con estos era con sigilo y sin darles ningún espacio para huir. De por sí, ya existía una agrupación que durante años estaba esperando atrapar a Duganawing. Estos últimos tienen las suficientes capacidades para cazar dragones. Si Harion no tenía las suficientes habilidades para estar junto a ellos, no importaba cuán desesperado se encuentre. No había lugar para su persona. En la operación para acabar con este dragón, si uno de los miembros del grupo se vuelve un lastre, significaría el fracaso de la misión. Harion podía pertenecer a estos, pero su tiempo límite era aproximadamente de dos años. O incluso antes. Si no lo lograba antes de ello, pues lastimosamente la misión iba a dar comienzo. Por otra parte, si no confiaba en lo que dijo, Seke tenía la propuesta de no volverse a encontrar. Aunque de por sí, su promesa sigue en pie. Con su ayuda o sin su ayuda, debía e iba a cazar a Duganawing. Seke ya se había ido. Harion aún pensaba que existía una forma de curar a su padre. Aquella noticia era repentinamente sorprendente. Su meta nunca había sido tan clara en tanto tiempo. Tenía que subir de nivel y para eso tenía que ingresar en la academia. Tal vez por primera vez en su vida, el fuego intenso del deseo hizo latir su corazón. La doctora había llegado. Esta le pregunta si aún sentía incomodidad en su cuerpo. Este le dice que sí. Por otra parte, esta le menciona que iba a existir un hormigueo por un cierto tiempo. Por el mismo hecho de que su brazo había sido reconstruido desde cero. El día que lo habían rescatado, su brazo estaba gravemente herido. Estaba en un nivel en el que tenía que haber sido cortado. Pero gracias a la intervención de Seke, esto no pasó. Harion tenía otra pregunta. Quería saber qué pasó con su amigo. La doctora le menciona que le habían dado de alta ese mismo día. La resistencia de su cuerpo había sido la razón. Por otra parte, la señorita aquí presente tenía un pequeño pedido. Quería una pequeña foto con Harion. Este no entendía muy bien esa reacción, pero le pregunta si podía retirarse del hospital. La respuesta lo sorprendería mucho. Ya que sí, este lo podía hacer, pero no por la puerta principal. La razón solo era una. Los periodistas estaban ahí. Harion no entendía esa respuesta. Hasta que vio lo que pasó. Había un video de la lucha que había tenido con las bestias. Si no hubiese sido por aquellos dos jóvenes, cientos de personas hubiesen perdido la vida. O sea, sí, toda la gente se preguntaba quién era aquel tipo. El mundo estaba en un caos por aquella pequeña transmisión de su lucha. Por otra parte, la doctora le tenía un pequeño regalo de una amiga suya. Su mensaje era simple. Si no quería que sepan su identidad, tenía que usar lo que había dentro de la bolsa. Esto último para llegar a la parte trasera del hospital. Este no tenía ninguna duda de quién lo había hecho. Saeron. Tenía que ser ella. Y bueno, tal como ella se lo dijo, este último salió del hospital. Ya había llegado a donde se encontraba su amiga. Esta última estaba con alta facha encima. Por otra parte, este le pregunta si había salido de compras. Su respuesta fue que sí. Al haberse enterado de aquel suceso, tuvo que comprar ropa y zapatos casi al ojo. Lo mismo con su teléfono, ya que pensó que estaría roto. La cara de Hariong expresaba todo el aprecio que le tenía a esta última. Aunque se estaba pasando de bromista. De todos modos, no entendía cómo aquel accidente había pasado justo delante de Hariong. Solo podía afirmar una cosa. La vida era una serie de incidentes que te sorprenden por donde menos se lo esperas. La duda que tenía actualmente solo era una. ¿A dónde se estaban dirigiendo? Si era posible, solo quería descansar. De por sí, esta quería comprarle más ropa. Este último no entendía, ya que le había dicho que le había comprado ropa. Pero Saeron no se refería a aquella ropa, sino más bien en irse a tomar las medidas de la ropa que usará para ser aventurero, ya que el mejor sastre del mundo había aceptado hacerle su armadura.